Como sabemos, el emulador BlueStack y MSI son los mejores emuladores de Android para poder jugar Free Fire en una computadora Pero si tú quieres saber o tienes la duda de cuál es el mejor entre ellos dos Quédate en este video porque hoy vamos a hacer una comparación para ver cuál de estos dos emuladores es el mejor Así que gente, quédate porque ya vamos a comenzar Gente, como tú sabes, el emulador BlueStack y MSI son los mismos emuladores Por lo tanto, vamos a tener las mismas características pero con una cierta variación Yo he tomado tres características que sí o sí van a estar siempre en los dos emuladores Y estas son la de compatibilidad, la de los controles y también la de los ajustes para personalizar el rendimiento del emulador Partiendo de la compatibilidad, nosotros tenemos la Google Play Nosotros siempre vamos a tener el Free Fire compatible en estos dos emuladores porque cuenta con la Google Play Esto nos va a facilitar la actualización y también la instalación de futuras versiones del Free Fire En controles tenemos los mismos ajustes, por lo tanto pues no va a haber ninguna diferencia Al momento de configurar el emulador y utilizar nuestro teclado y nuestro mouse También tenemos el apartado de los ajustes Prácticamente son los mismos ajustes ya que en este video comparativo voy a utilizar la misma versión de ambos emuladores Quiero decir que voy a utilizar la versión 5.9.300 Así que esa es la que voy a utilizar para realizar las comparaciones También hay otras características que ya pueden variar dependiendo de cómo es que el fabricante decide modificar el emulador Como sabemos MSI es una copia modificada del emulador BlueStack Estos puntos que pueden variar mucho dependiendo de cómo el fabricante decidió modificar el emulador Son la rapidez en la que el emulador ejecuta las acciones El consumo de recursos que hace cada emulador Y también la sensibilidad También voy a incluir un apartado en donde tú vas a verificar Que emulador te está dando más FPS comparando una misma escena Vamos a ver esos puntos y vamos a empezar por el primero Que es la rapidez en que el emulador ejecuta la aplicación de Free Fire Para realizar esta comparación Yo he creado dos accesos directos que me van a permitir abrir el emulador directamente como si fuera un juego de PC Así que aquí te dejo la comparación Para que veas cuál es el emulador que abre más rápido el Free Fire En T como acabas de ver el ganador fue el emulador BlueStack Literalmente le acaba de ganar a MSI por tan solo un segundo La verdad yo esperaba que MSI fuera un poco más rápido Ya que es un emulador que está modificado en base a BlueStack Pero como tú ves BlueStack le ganó Pero eso no quiere decir que el emulador MSI sea lento Ambos emuladores son muy rápidos Pero en este caso esta comparación se la lleva el emulador BlueStack Ahora vamos con otra comparación En este caso vamos a hacer una comparación Para ver cuál es el emulador que más FPS nos da Y cuál es el que más FPS estable pues nos da también Con esto quiero decir Que emulador es el que menos caídas de FPS tiene Así que gente aquí te dejo la comparación para que la veas Esta comparación se la lleva el emulador MSI Fue para mí el emulador que más alto tuvo los FPS Y tuvo la menos caída de FPS En este click apenas cayó a 84 FPS Y de ahí ya se mantuvo a más de 87 FPS Hasta los 90 FPS En cambio BlueStack por momentos lograba tener 89 FPS, 90 FPS Pero más adelante comienza a caer mucho Caen los 82 FPS, 80 FPS Incluso llega a caer hasta 78 FPS Claramente el emulador MSI se lleva a este punto del test de los FPS Ahora vamos a ver una comparación para ver cuál de estos dos emuladores consume más recursos de nuestra computadora Como estás viendo tenemos el emulador MSI y BlueStack Ambos emuladores están consumiendo casi 300 MB de memoria Exactamente BlueStack está consumiendo casi 378 MB En cambio MSI está consumiendo 315, 310 MB Son casi 70 MB de diferencia Quizás para ti no sea mucho Pero quizás para otras personas pues esa diferencia puede ser muy significativa Y en el consumo del CPU esto varía mucho A veces uno consume 5% A veces el otro consume 15% Pero siempre el consumo está entre 5 hasta un 15% Así que gente con estas pruebas el emulador MSI para mí es el ganador Es el que menos consumo de memoria hace Por lo tanto le voy a dar este punto a MSI Ya con esta tercera comparación MSI lleva 2 puntos y BlueStack lleva 1 punto La última comparación es el tema de la sensibilidad Esto va a estar muy complicado porque esto va a depender mucho de mi opinión La verdad es que ambos emuladores tienen una excelente sensibilidad Cuando estuve probando ambos emuladores al mismo tiempo Notaba que la sensibilidad de BlueStack era un poco más fluida Estaba jugando varias partidas Notaba que la sensibilidad era muy fluida Pero cuando me iba a probar la sensibilidad de MSI Notaba que la sensibilidad era un poco más lenta Te tengo que aclarar que utilizaba la misma sensibilidad Tanto para el emulador y también para el Free Fire Porque como te había dicho antes Ambos emuladores tienen el mismo sistema de control Así que solamente pues descargué la configuración de BlueStack Y la puse a MSI Así que gente desde mi opinión y mi experiencia Yo le doy el punto al emulador BlueStack Ya que como te contaba la sensibilidad era muy fluida Esta misma ayudaba a subir un poco más fácil la mira Así que por este motivo pues le doy este punto a BlueStack Como ya sabes quedamos empatados Tenemos 2 puntos para BlueStack y 2 puntos para MSI Y me parece bien porque como te decía Estos dos emuladores son prácticamente los mismos Tienen las mismas configuraciones, tienen los mismos ajustes, tienen las mismas ventajas y las mismas desventajas Así que si tú quieres saber cuál es el mejor emulador para Free Fire Son estos dos emuladores No hay ningún emulador que te ofrezca la misma experiencia que te ofrece MSI o BlueStack Pero si tú quieres saber cuál es el mejor emulador Yo te voy a dar mi opinión Para mí el mejor emulador es MSI ¿Por qué? Porque con MSI Pro yo siento que tengo más FPS Siento que no tengo tanto lag, las caídas, los tirones No tengo tanto eso Y el tema de la sensibilidad a pesar de que es un poquito lenta en comparación con BlueStack Eso se lo puede solucionar aumentándole un poquito más de sensibilidad Así que por este motivo para mí el mejor emulador para jugar Free Fire en MC en este 2023 Es el emulador MSI AppPlayer Si tú tienes otra opinión puedes dejar tu comentario Tratare de leerte Y bien gente esto es prácticamente todo lo que te quería compartir por este video Espero que estés pasando por un excelente día Yo me despido y espero verte en el siguiente video de este canal